Pepino me manda besos ¿A ella? A mí o a él Quizás era para ti Ah, para mí Eso para ti también Me entregó su corazón ¿No será mucho? Tres corazones Y yo que no tengo nada que entregarle ¿Qué hago? A ver, dígale que me viene soltera esta noche Me lo van a pegar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Mucha alegría! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito, ah! ¡Qué hermoso! Nuestro hermoso carnaval Andino con la fuerza del sol Gracias a la Federación Gracias a la confraternidad Gracias a la ilustre Fuerza 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 de Arica Agradecer a los juiciadores de Sting North a Bastille, Puerto Arica TPA Hermoso el plaza Arica ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 Fuele más, Quimay ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, salve a todos los oficiadores! ¡Vale, salve a todos! ¡Vamos! 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 También está con la fuerza del sol. Tiempo de lluvia, tiempo de ayunpacha, tiempo de cosecha, tiempo de arco, de alegría. ¡Mes del amor, hace poco, hace poco! Muchos entusiasmos en este hermoso carnaval, saludos a todos los amigos que nos visitan de todo Chile. Y también saludos a los amigos de Arica, para todos los sectores de nuestra hermosa ciudad de la eterna primavera. Oye, de Arica, vamos a ver de las poblaciones que nos acompañan. ¡Ve la Cardenal Raúl C. Lo Enríquez! ¡Ve, ve! ¡Población Campo Verde! ¡Población San José! La población Maicubriente también. ¡Eso! ¡Población Juan Noé! Muy importante la Juan Noé. El centro de Arica también. Para todos los vecinos y vecinas. Allá donde vamos a comer, a buscar frutita. El sector del agro. Todos, 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 sean bienvenidos y los que están enfermitos en sus casas le mandamos un fuerte abrazo, le dan la señal ahí en su ramita, ahí en TV está transmitiendo en vivo y en directo este hermoso carnaval internacional, carnaval andino con la fuerza del sol. ¡Vamos! 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 ¡Un pepino más se sumó! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Oye, los pepinos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!